monterrey quiere traer otra bomba infeliz ya lo hizo este mercado con sergio canales y tecatito corona pues ahora quiere traer otra bomba desde el continente europeo 20 añitos infeliz tiene tiene este jugador es tremendo lo que está haciendo monterrey quiere volver a lo más alto tires la ha pasado por un lado infeliz ya sabes que para esta información no olvides descargarte la aplicación de day la cual estará dejando directamente en lo que viene siendo la descripción de este vídeo porque todas estas noticias y muchas más encontrarás siempre ahí segundo a segundo pero así como les digo infeliz rayadas de monterrey ahora es la que quiere y la que va a traer a una joyita de 20 años y que actualmente es de las máximas promesas del fútbol mundial femenil y estoy hablando nada más y nada menos que de cristina rutsikova esta jugadora de 20 años que actualmente pertenece al eslavia de praga la jugadora de república checa está a nada de llegar al equipo de rayadas un equipo rayada que por los últimos las últimas temporadas ha bajado mucho de nivel ha bajado mucho de nivel y tanto américa como tigres le han pasado por encima pero ahora quiere tener también su bomba en la femenil ya lo hizo en la varonil con canales y con el propio corona pues ahora lo hace con esta jugadora cristina rutsikova que está en pantalla infeliz una jugadora que les digo tiene 20 años actualmente pertenece a la eslavia de praga pero ya está casi todo cerrado para que llegue al conjunto de las rayadas un conjunto de rayadas que como les digo las últimas temporadas ha batallado mucho en cuanto a quedarse con el nivel que habían prometido pero ahora parece que vuelva a volver a pelear por la estirpe junto a américa y tigres que te parece infeliz que te parece este fichaje bomba para la femenil que se nos viene con tocho molosso la próxima temporada esta temporada parece que monterrey no le va a terminar por alcanzar al menos de que el liguilla pase por américa o tigres así que ahí está infeliz un equipo de monterrey que ya tiene su bomba su bomba que la ha conseguido directamente desde república checa desde la eslavia praga dime qué opinas infeliz estaré leyendo los comentarios otra bomba monterrey hay dinero infeliz hay dinero en monterrey no olvides suscribirte bastardo